Están muy bonitas las cosas, pero no las creía tan necesarias. Tienes razón, y sí medio puede abrumar. A lo mejor esto no le hace ningún sentido. Que sea un meeple con cuernitos, por ejemplo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chupi Talk, un podcast de juegos donde nos juntamos tres individuos y un invitado que tenemos la pasión por el cartón como algo en común. Los saluda Josh, y como siempre me acompaña la voz sabia y aguardientosa de Mario, y la voz joven y llena de sueños de Omar. ¿Cómo están chicos? Gracias Josh, muy bien. Excelente introducción. Se siente uno completamente cobijado por tu compañía. Bienvenidos a todos, gracias por escucharnos. Bienvenido a Omar. ¿Qué tal? Gracias. Llena de sueños y alegrías. Claro que sí, porque estamos de vuelta. Pues nada, a ver qué se nos viene el día de hoy. Así es, estamos de vuelta. Y también nos acompaña desde las hermosas tierras de Costa Rica, el patrocinado no oficial de Simón, y quien está detrás de Gamer Rush, Alejandro Quesada. ¿Cómo estás Ale? Hola, hola amigos de Gamer Rush. Digo, perdón. Hola, amigos de Chupi Talk. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy esta tarde? Genial y completamente feliz de acompañarlos en este programa, con una emoción del tema que vamos a hablar, pero usted no se imagina. Muchas gracias Ale, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Sí, la idea es que aquí tenemos un gran sofá virtual. Tenemos nuestras bebidas. Yo por aquí tengo un café. ¿Tú qué tienes? Me traje un poquito de agua, porque aquí han estado haciendo unos calores fatales. Me imagino, me imagino así por acá también. Entonces, ya empiezo a refrescar un poquito con la lluvia, pero pues qué bueno que andas por acá. Ya, entonces te decía, siéntete cómodo, siéntete a tus anchas. Aquí de lo que se trata es de compartir y de pasar un rato agradable y pues compartirles también y platicarles a la gente que nos escucha de tu amplio conocimiento en uno de los temas y en tantos otros que quieras abordar. No tenemos un guión y un script predefinido. Entonces, pues bienvenido y pásatela a todo Darale. Gracias, gracias. Vale, y pues vamos a empezar a destroquelar esta conversación. ¿Les late? A ver, cuéntenme un poquito de lo nuevo, lo que llegó a su mesa, lo que los tiene emocionados, alguna partidita memorable o algún juego que los haya sorprendido esta semana. Si quieren, empiezo yo. Yo les tengo que presumir que finalmente conseguí algunos escenarios de la temporada 2 de Final Girl, ese jueguito en solitario donde tomas el rol de una chica final e intentas no morir asesinado como de 50 maneras diferentes. ¿Cuántos son en total? Yo he visto que son N cajas, ¿no? Son 10 escenarios grandes, 2 escenarios chiquitos y creo que ya, a menos que se me olvide por ahí algún promo que se me esté escapando. ¿Cuántos cientos de dólares, George? Eso no se dice, Mario. Aquí nos respetamos. No, pero si están algo... Tienen su precio. Tampoco diría que están caros, porque honestamente para lo que cuestan y lo que trae vale mucho la pena. Yo ahorita tengo 8 de los 10 escenarios. Digo que ahí me voy a quedar, pero tú ya sabes cómo funciona eso. Sí, Josh. ¿Cómo funciona esto? Eso no es así. O sea, yo tengo los 10 escenarios. Y lamentablemente no tengo las miniaturas como las que tienes del segundo, solo son las del primero. Pero eso no se queda así, Josh. Híjole. Y si te digo que yo sí tengo las miniaturas. Por eso, por eso. Pero bueno, eso es lo que yo puse ahorita en mesa. La verdad, me recordó que me encanta ese jueguito. Y no sé, ¿ustedes qué quieren presumir? ¿Qué quieren antojar? Ya me expuse yo mucho. Les toca a ustedes. Ya, pues yo creo que Omar estará de acuerdo. Lo más reciente ahorita que hemos probado fue Autobahn. Ya le dimos por ahí algunas vueltas. Nos pareció un juego muy atractivo en principio por la pseudointeracción que de algún modo tienes para hacerle un poquito de mosca al rival. Ya sabes que es un tipo Trenes disfrazado de autopistas. Pero a mí se me hizo muy interesante. Usos múltiples de tu gestión de mano. Está padre. Yo creo que a un conteo de mayores jugadores se pondrá más bueno. Pero sí, eso es lo más reciente que ha llegado y llenó el ojo. Y pendientes, ahorita por abril, tenemos un par. Uno de ellos es Embarcadero, que es del mismo autor que hizo este de los chiles, ¿cómo se llama? Scoville. Scoville. Así es, y que nos gustó mucho ese juego. Y ahorita por ahí cayó este, que no anduvo porque ya tiene un par de años cuando anduvo en el mainstream. Pero que ya en el bajo mundo de los Eurogamers por ahí tiene algún reconocimiento de ser entretenido, de ser sesudo. Entonces a ver qué nos depara. Ale, ¿tú qué onda? ¿Qué has tenido por ahí de nuevo? Yo antes de pasar a lo mío y hacer una consulta, ya que jugaron a Autobahn, verás que con el grupo con el que yo lo jugué, quedé una duda. ¿Y querés saber cómo sintieron ustedes la regla específica esa para poder mover el camioncito y hacer el pick-up and deliver? ¿El de que tienes que jugar una carta del color? Sí, digamos que si uno juega una carta del color, bueno, porque el sistema se basa en las cartas del color y el color es el color de la pista, digamos, del Autobahn, ya sea de la acción que se está haciendo o como sea, pero que la regla te permite moverte al final de tu turno si tu camión está en una pista del color de la tarjeta que jugaste. O sea, es... Yo lo hago así. No es una regla de movimiento como tal para que el fuerte sea mover y entregar, pero es una regla que está ahí diciéndote, ok, si jugaste esta carta que tiene el color de dónde estás estacionado en ese momento, puedes moverte. Entonces también te hace como decir, pensar las acciones de los colores que vas a usar con respecto a los movimientos que vas a hacer. Con el grupo que lo jugué, como que la regla hizo un clutch de una forma o como que no les hizo click bien y dijeron que... o sintieron que la parte de pick-up and deliver está como de más en el juego. Yo no lo sentí así, pero quería ver su opinión al respecto porque son como las segundas personas que veo que jugaron en el juego y mi pregunta siempre es respecto a esa regla, digamos. A mí me encantó por dos. Antes de que contestes Mario, te voy a poner un poquito de más presión. Yo también estoy interesado en esa respuesta porque tuve el feedback precisamente del grupo con el que jugó Ale y me desanimó un poquito, pero la verdad es que me llena mucho el ojo el juego, así que dependiendo de lo que tú digas, puede o no que caiga al carrito. Te la voy a poner bien sencilla. Realmente no me importa lo que pienses yo. Empezando por ahí. Muy bien. No predispongo mi respuesta a eso. Tienes que estar cuidando tanto la acción de la carta como el color de la carta, como el momento en el cual juegas la carta. Es decir, estás lleno de decisiones para poder bajar una maldita carta. Eso te lleva a que no puedes tener amarrado todo porque si en algún momento el tablero cambia, por la razón que quieras, pues ya no lo tienes resuelto. Por eso te decía yo que a más jugadores puede darte un vuelco ya a una planeación a mediano plazo. Si a ti te gusta tener todo amarrado y tener memoria simple a corto plazo para planear tus movimientos, o se hace con vero, no te va a gustar. No le entres. Pero si lo que te gusta es precisamente la táctica de decir en la madre ¿ahora qué hago? A mí particularmente eso me gusta mucho y lo disfruté. Por eso que comentabas precisamente, Ale, te puede hacer sentido o no porque no estás acostumbrado. Y esa es la razón por la cual te puede gustar o no te puede gustar. Cuando te enfrentas a situaciones nuevas no te sientes cómodo por nada. Entonces o lo desdoblas y enfrentas sus miedos como dice el hombre araña puede ser que lo disfrutes. Si ni así le vas... Acaba un bueno uno de esos. No sé. No sé. No sé. Yo veo las películas en inglés. Esta frase se la acaba de sacar así de la traducción española. No es cierto porque el otro día reaccionaste a mí. Un gran poder conllevó una gran responsabilidad. Bueno, pero esa está ya más quemada que yo. Así que claro. Ese cubo de Daredevil todo el mundo lo conoce. Ah, no. Es lo que dice Gruden a cada rato, ¿no? Hay una razón por la cual efectivamente yo todas las vi en español y es que las vi con mis hijos. Mis hijos estaban chicos. Pero bueno, volviendo al tema. Esa es la razón por la cual te puede gustar o no. Además, siendo sinceros, yo no soy fan de calificar un juego y decir me gusta o no me gusta por la primera partida. O sea, siento que hay gente que se pierde muchísimo por ese sentimiento de que ay, este... No, mejor juego otros, ¿no? Porque igual o tengo muchos o hay muchos y este ya mejor no. O sea, te encuentras con cosas muy chidas en la tercera o cuarta partida. Convéncelos de que se enchen un clavado ya más sesudo a eso y les va a volar la cabeza. Sí, sí, es parte de la conversación que tenía con ellos por eso porque, como dices, es como si fuera un juego de trenes pero con carritos y pistas en vez de trenes y todos los juegos de trenes uno tiene la noción de que tú... O sea, siempre tienen la libertad de mover tú siempre tienen la libertad de ir a entregar algo porque ya hay muchos juegos que ese tipo de movimientos o los clásicos de agarrar algo y entregarlo te dan mucha libertad de movimiento. Este como tiene una ley, una regla restrictiva por así decirlo pero que a la misma vez va guiada o muy de la mano con las acciones y las tarjetas que estás jugando porque el juego te lleva literalmente a pasar por todo el color de tarjetas por todo el color de las autobands literalmente a trabajar todo lo que tengas que trabajar para poder mover ese mecanismo y también la puntuación final que me parece que es de los juegos como más... Es un juego de planeación a largo plazo. No es un juego de planeación a corto plazo y que haga un combo aquí y listo. Entonces, eso a mí me gustó mucho del juego y sí que con... Ok, tengo que probarlo con otro grupo que sé que sí está tal vez un poco más acostumbrado a ese tipo de juegos un poco más asesudos o... o... que tengan esas mini reglas como que te dejan pensando un poquito más en el momento que voy a hacer una tarjeta para ver la retroalimentación sobre esa regla en específico. A mí no me parece un mal juego para nada. No, es triste de que a veces este... la gente se detenga un poquito por las ideas del es que no me deja hacer, ¿no? o es que no lo puedo hacer en este momento o a poco tengo que esperar hasta esa... hasta ese momento, etcétera. Sí, o sea, así es, o sea, así fue diseñado, así es como lo vas a ejecutar y puede gustarte o no, pero este... le tienes que dar chance, o sea, siempre he comentado aquí en el podcast que a pesar de que tenemos nuestros gustos de algún modo ya bien vigentes y que nos conocemos a nosotros mismos como jugadores, tenemos que desafiarnos, o sea, a mí me encanta este... desacostumbrarme de repente y quitarme cosas de la cabeza para enfrentarme a situaciones en los juegos de que dices, pues, ni hablar, no lo puedo hacer. Omar, te puedo decir que en una de las partidas sí o no estuve con mi camión detenido tres o cuatro turnos, porque no tenía yo manera de moverlo de ahí, entonces, pues, mientras me tuve que comer una planeación a mediano plazo por otro lado, que fue muy reconfortante porque cuando le das la vuelta ya puedes volver a enganchar la secuencia de los colores o de las acciones, pues, ves que no te quedaste, o sea, yo creo que te castiga a ti mentalmente por no poder hacer, sí, hace que te sientas inútil y se te despega el rival, no, siempre hay manera de recomponer el camino, ¿no? Excelente, excelente, pero sí, ahora, entrando en tema y lo último que yo jugué y muchas gracias por la explicación Mario y Oscar, la verdad es que, y Omar, perdón, la verdad es que muy, muy bonito el juego, el autobahn, yo tengo dos juegos, uno no lo voy a mencionar tanto porque fue el último que jugué, que por fin jugué a Lisboa, así que yo, esa es una conversión que tenemos aparte, de una, de una, de una, me gustó mucho, es como cuando abriste la bolsa de papitas y llega el bolsito así apenas, sí, sí, tengo que decir que si, digamos, Lisboa comparado a Mercado, Lisboa, lo único que está ahí es la mecánica de la matriz, nada más, o sea, fuera de eso no hay nada, es irracional compararlos, sí, es irracional completamente, o sea, es que como lo dicen, dice el hijo chiquito del juego grande, realmente no tanto, creo que, es más como un juego que salió de un minijuego del juego, exacto, que de una versión reducida, exacto, me pareció excelente, siento que tengo que jugarlo más, porque a la fecha siento que por, por sabor, digamos, de, de lo que uno va haciendo, todavía aún más me está gustando un poquito más, pero Lisboa me parece un juego excelente, lo único que sí tengo que decir, que sí se nota en la antigüedad del juego, es en la escritura de manual, la guía, y el montón de, o sea, cómo, cómo entiende uno el montón de cosas que hay, ya sean los tokens, en las tarjetas, que hace cada cosa por la guía que tiene de cada usuario, se siente muy abrumante la primera vez, es súper abrumante, pero el juego realmente no es difícil, pero es muy abrumante, y creo que es el más abrumante a nivel de información que cualquiera de los otros, puede ser que una vez que lo conoces, una vez que lo conoces, ya tú, como que todo se, se despeja el cielo así bien bonito, porque tienes razón, y sí medio puede abrumar esa explicación de cada una de las losetas que existen, pero también lo puedes agradecer, ya después, vas a decir, órale, cada una tiene el texto y me dice qué hace, qué. Sí, para mí es como la primera vez que uno juega True Ages, es un juego que uno juega la primera vez, lo juega malísimo, ya como a la tercera, ya le agarras el toque, ya jugas tranquilo, ya todo va bien, pero sí, Josh, tenemos que esa conversación de eso es la cerda, ahí te voy a comentar el video al respecto, pero, el que más he jugado a la mesa y que más ha salido a la mesa últimamente que me sorprende es de mi patrocinador no oficial de Simon, ¿verdad? El Masters of the Universe The Board Game The Clash for Eternity. Te fuiste, sin mal no recuerdo, al in, incluido el castillo y los huesitos de esqueleto. Al in, incluido el castillo, ajá, y el huesito de esqueleto recién, recién caído del dedo. Ese juego, por Dios, qué juego más increíble, o sea, nostálgicamente uno como persona que creció viendo He-Man y desee de pequeño tener los juguetes y realmente nunca tuve muchos juguetes de eso, mi primo fue que más tuvo, yo tal vez tuve uno o dos, ver esa caja, ver todas las esculturas, todo lo que tenían los stretch girls y tener el castillo, se los juro que yo me sentía como ese niño de seis años que estaba viendo tele, que estaba viendo toda la serie He-Man los domingos en la tarde o en la mañana que nos lo pasaban y se siente increíble y es un juego que realmente es completamente modular, o sea, es como, usted que quiere jugar, controller o jugador, si es controller dependiendo del escenario puede ser malos, puede ser buenos, los jugadores pueden ser malos, pueden ser malos, usted puede ser quien a usted le dé la gana y jugarlo como a usted le dé la gana y el escenario que usted más quiera y nada más es entrar y sus dos acciones, bueno, tres acciones del juego que una es nada más moverse y atacar y la tercera depende del escenario que es interactuar con cosas y nada más. Reglas sencillas, rápido, directo al grano, tiremos dados, divirtámonos y es increíble, o sea, es increíble la sensación del juego, lo fácil que es, lo realmente envolvente que es, me parece increíble, o sea, fue, para mí es un, es el honrón que he probado este año, digamos, a nivel de juegos de miniatura. Es riesgoso, es riesgoso, porque si se les antoja, estamos hablando de 50 cajas, este, el pagarle la hernia a tu paquetero de confianza. No, no, no tanto, no tanto, realmente este es de los juegos que el All In me impresionó en que no era tan grande. Bueno, primero yo no pedí el terreno 3D, porque realmente no lo siento necesario, se ve muy bonito, tiene mucha presencia, sí, pero no lo sentí necesario, pero realmente es la caja base y de mercado ahorita puedes conseguir tres expansiones, que es la de She-Ra, la de, este, ay, se me vio una, la de la serpiente, esa es la otra, la de Ordak, y la, la de defensa del castillo, que en este caso la comercial del castillo nada más es un troquel de cartón, no es esta hermosura de castillo de miniatura, de verdad, que parece una alcancía, pero uno siente como si tuviera el castillo juguete de, de los ochentas, este, y realmente es eso, o sea, las, y las expansiones son cajas pequeñas, como decirte, un Watergate, un, eh, París, la ciudad de la luz, eh, algo así, o sea, la expansión no es una caja grande, es una caja chiquitita que nada más trae las miniaturas y sus tarjetas y ya. Bueno, voy a aprovechar que ya empezaste a tocar aspectos como el all-in, expansiones, terrenos 3D y demás para ya hacer el segmentito hacia el tema principal y para la razón por la que acudimos al experto, Quesada, ¿cuántos juegos has baqueado en Kickstarter? Ay, este número tengo que hacerlo público, es en serio. No, si no quieres, no, 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 voy a decirlo, voy a decirlo, ahorita estoy de hecho dentro de mi página de Kickstarter, no tengo ningún proyecto actual, digamos, corriendo, que esté patrocinando, entonces, ese total es el total real, aquí también tengo algunos proyectos de tecnología y otros de cómics, pero, he baqueado hasta el momento 383 proyectos. Excelente, ¿desde en cuánto tiempo este R? Uf, como es de prácticamente nueve años. Nueve años. Además, ya les digo cuál fue mi primer proyecto, porque mi primer proyecto fue el Arcadia Quest de Simon, y ya, ya voy a buscar la fecha, porque eso está muy abajo en el look. Joder, no me imagino. Sí, ya, ya, ya les confirmo la fecha, pero sí, eso es lo que llevo, llevo bastante tiempo, entonces, he pasado por muchas experiencias, tanto cosas buenas, como cosas malas, cosas más o menos, decepciones, bueno, no se podrán imaginar, ¿verdad?, todo lo que pasa en una red, realmente, de apoyo, como es esto, como es esto de crowdfunding, ¿verdad? Mentira. Sí, claro. primero fue Zombicide Temporada 2 en el 2013, hace 10 años, hace 10 años, yo todavía iba en la secundaria, ya me estás haciendo sentir bien, 2013, creo que yo estaba empezando a jugar juegos de mesa modernos apenas, yo llevaba apenas dos matrimonios, pero bueno, fíjate que, que ahorita, hablando acerca de Kickstarter, sería bueno también poner en perspectiva que no es la única plataforma de crowdfunding, también has entrado a GameFound y a otras ondas, este, Ale. Sí, de hecho, en su momento, cuando está Kickstarter, también estaba esta otra, que se me olvidó mucho el nombre, pero nunca la utilicé tanto, que era la que usaba Rodney Smith para hacer sus proyectos, ¿no era la de GoFundMe? GoFundMe, sí, como FoundMe o GoFundMe, sí, no me acuerdo si ese era el nombre, ¿verdad? ¿sí era GoFundMe? GoFundMe. Ese era el nombre, pero no estoy seguro si era la que usaba. Sí, era la otra que estaba más o menos ahí entre las mareas del internet, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que había compañías que sacaban su proyectito Kickstarter, después se iban a esta otra o hacían viceversa, primero intentaban allá, si no salían hacían para Kickstarter, entonces era un error por todos lados, ¿verdad? Hasta hace unos pocos años, que fue que ya GameFund, en vez de ser una página para hacer Pledge Managers, que esto es ya cuando termina el proyecto y la plata que invertiste en qué la quieres realmente distribuir o qué quieres del proyecto, son estos administradores de fondos, por así decirlos, y donde ya te cobran por decir un shipping, como decir ok, ya seleccionaste esto, ya crees todo esto, ok, ya te vamos a cobrar tanto esto de envío, entonces, GameFund originalmente era sólo para administrar eso, después ellos dijeron, no, ¿sabe qué? Ya tenemos bastante experiencia, ya hemos visto cómo funcionan esos proyectos, los clientes que tenemos ya nos han dicho qué cosas quieren, qué les gustaría o no les gustaría, entonces ahora sí vamos a hacer parte del pastel también, exacto, queremos una tajada un poquito más grande ese pastel, entonces ahorita vamos a hacer nuestra página o nuestro sitio donde la gente puede ir y apoyar proyectos, y Wacker Kit también se fue detrás de esa ola negra, dijo, no, como que ustedes también, no, ahora nosotros también vamos a hacer y ah, salió Wacker Kit, entonces eran juegos de mesa, esas son las tres más grandes, Kickstarter, el nombre creo que siempre va a sonar más que las otras porque Kickstarter es general, o sea, ahí puedes encontrar, como les mencioné, yo tengo proyectos tanto de cómics, como de tecnología, puede ser proyectos de arte, de cinematografía, o sea, es una página muy globalizada, lo que siento es que la parte de los juegos de mesa como que capturó una muy, mucha tensión en esa página, como que creció muy rápido. Vamos a hacer el aprovechamiento de tu expertise, ¿vale? Y estamos en el entendido de que mucha gente que nos está escuchando ahorita, a lo mejor esto no le hace ningún sentido, y no está realmente cachando la esencia de la importancia que tiene para el mundo lúdico, para el mundo de los juegos de mesa. Entonces, partiendo de inicio es, estas plataformas son utilizadas tanto por editoriales como por creadores, diseñadores, artistas, etcétera, y hablando de juegos de mesa, pues ahí es donde están esas famosas versiones que seguramente sí por referencia han escuchado hablar, que son las de Kickstarter que traen contenido exclusivo y que traen una serie de enchulamientos o materiales adicionales a las cajitas que después vemos a la venta tanto en las grandes cadenas de los diferentes países como en las tiendas locales, como en la grana, como en todo lo que conocemos como el retail, ¿no? Entonces, haciendo esa distinción, ahorita tú nos hablabas de esas tres y vamos entonces a retomar el camino. Una de ellas es Kickstarter que, como bien decías y muy bien, como que se convierte en el referente de nombre genérico para identificar estas plataformas. Otra es GoFundMe y la otra es GameFound. Es correcto, Ale, ¿no? Sí, la última nueva es Backerkit. Backerkit, exactamente. Entonces, este, ya que has estado en tantos años y con tantas cosas, ¿por qué ir ahí? ¿A qué tiene uno que ir a buscar ahí? Este, de acuerdo a tu punto de vista, ¿tú cómo ves? El lujo. El lujo. El estatus. El estatus. Es como como aquí, como que decimos aquí en Costa Rica, es tener un carro de lujo. Puedes vivir en una casa muy humilde, pues si tenés un carro de lujo, tenés un estatus muy grande. Pero no, no es eso. Realmente, a ver, yo lo hago así. Yo, yo personalmente siempre digo, con Kickstarter yo tengo dos cosas. Una es buscar como las ideas nuevas, porque hay mucho desarrollo indie que he descubierto por medio de Kickstarter. De ese tengo un par de historias muy bonitas, digamos. Y lo otro son unas compañías grandes, ¿verdad? Como ya dijimos, bueno, Cool Mini or Not, no, Simon, está Queen Games, está Gamelin Games, está, o sea, hay un montón de empresas que ya tienen nombre que ya uno dice, ¿por qué usan Kickstarter? Awaken Realms. Awaken Realms, también, bueno, ahí podemos seguir con el listado porque es bastante grande. Hay empresas y creo que ese tal vez es el uso más sencillo, como la que siempre uso referencia es Queen Games, porque Queen Games literalmente es un sistema de preorden en sus juegos, porque ellos dicen, este proyecto sale, dura 10 días, 11 días, la cantidad de días eso lo pone la persona que quiera abrir el proyecto dependiendo de la cantidad de dinero que ellos piensan recaudar en esa cantidad de días. He visto proyectos que han durado, bueno, inclusive estaban proyectos de cómics que han durado mes y medio en correr toda la campaña porque son muy indies, entonces, son como muy pequeños, entonces, dan tanto tiempo como para mantener, digamos, la presencia, por así decirlo, en la página, en el sitio. Entonces, por ejemplo, Queen Games, yo lo veo como un sistema de preorden, claro, ellos hacen su sistema de preorden como decir, ah, mira, es que vamos a sacar de repente el Alhambra Deluxe All-In, la caja grande con todas las expansiones, entonces, sale en Kickstarter, cuesta tanto un montón de dólares, porque siento que Queen es de los que cobra más caros, sí, y, este, y si lo quieren, ahí está, y uno dice, ok, pero que me dan, no, no, es una caja All-In, con todas las expansiones, Big Box, ok, perfecto, no sé, cuatro meses después, eso ya está en tiendas, y lo puedes conseguir, tal vez un precio un poco más elevado, porque volvemos al mismo, ya pasó por todo el proceso de producción, envío marítimo, envío local, lo que se deja el distribuidor, lo que se deja la tienda, en la venta, todos esos pequeños granitos o dólares que le dan subiendo el precio al juego, terminan, digamos, en la vitrina, entonces, está bien, lo conseguís un poco más caro, pero exactamente lo mismo que está en la página, entonces, uno dice, cuál es la ventaja, como les mencioné, esos pequeños dólares que se van aumentando en todo el proceso, desde que el juego sale de la fábrica, hasta que llega a la tienda, si uno lo compra directamente a ellos, por así decirlo, a Kickstarter, hay un pequeño descuento, entre comillas, o sea, la diferencia no es tanta, pero es como una diferencia un poquito más baja, en el que te dicen, mira, por ejemplo, no cuesta 60 dólares, te lo vendemos en 45, entonces, ya nos dice, ah, bueno, 45, más shipping, que son 15 dólares, que me vuelve a costar lo mismo 60 dólares, pero, digamos que me lo entregan casi que primero, o exactamente como en las mismas fechas que sale el release, y digamos que en tienda ya llega a costar 70, 75 dólares, por darles un ejemplo, entonces, tal vez hay un pequeño ahorro, nada más que yo siento que nosotros, los backers, nos castigan todavía un poquito con el shipping, verdad, o sea, siento que ahí todavía hay un tema, y ese es un tema muy largo para conversar, porque hay gente que está muy a favor, muy en contra, pero siento, yo personalmente siento que nosotros nos castigan un poco con eso, ahora, porque tal vez yo no soy de los que me quejo con ese aspecto, por ese tema de la edición de Kickstarter, porque yo como coleccionista, me gusta la edición pimpeada, que viene con monedas, que viene con, en vez de trocar con cosas de madera, como esa edición que se ve de lujo, que te dicen, en la edición de lujo cuesta tanto más, claro, es más peso, es más envío, es más costo, pero es la edición de lujo, y ya uno siente que la edición de lujo es, es excelente, así, he tenido comentarios de gente que ve juegos y en la casa mía y es como, pero que es esta edición, se ve lindísimo, y que esto, y que el metal, y que todo esto de madera, y que es esto, porque, porque ven la edición de retail y dicen, es que no es lo mismo, no, si es el mismo juego, se juega exactamente igual, unos componentes son más bonitos que otros, nada más. Ok, sacando el, el gato al agua, ahora sí, el tema escabroso ese, tú lo mencionaste bien, estas plataformas empiezan como, pues vamos a intentar apoyar a la industria indie, vamos a intentar que, que las personas puedan publicar su juego de mesa, y ahorita yo diría qué gran porcentaje de los juegos que hay ahí, ya se toma como un sistema de preventa, o como un sistema de vamos a meterle el lujo, para sacar este jueguito, y siento que la escena indie, aunque todavía está, y creo que se le debería de dar un poquito más de foco, siento que a veces se pierde, porque ahorita muchas de las campañas están presionadas al hecho de, tienes que tener stretch goals, tienes que tener componentes de lujo, tienes que tener add-ons durante la campaña, toda la presión de por qué no tienes solitario tu juego, ¿hasta qué punto crees que ha sido benéfico lo del Kickstarter, igual ustedes acá, Mario, Omar, las opiniones que tengan de la compañía, de la plataforma, porque yo tengo también el hecho de que siento que de repente se, le da muchísima importancia al aspecto estético de algunos juegos y no se cuida mucho el aspecto mecánico y siento que esto es una de las desventajas de que se haya descentralizado quienes publican los juegos, porque antes tenías que ir a una editorial, ese editorial revisaba tu juego, te daba retroalimentación, decían si sí o si no, y en Kickstarter cualquier fulanito, inclusive yo, puede sacar un juego, lo pone ahí y no sabe si pasó los filtros necesarios de testeo, desde luego esto obviamente se ha ido arreglando con la crítica, con el hecho de que la gente que también usa Kickstarter se ha hecho muchísimo más crítico, ha hecho conciencia de los manuales y demás, porque al inicio muchos juegos, híjole, se veían hermosos, pero casi casi eran injugables. Sí, estoy de acuerdo, yo, yo empezaría diciendo que hay varias aristas y eso lo abordó bien Alejandro hace rato, ¿no? Hay una arista en la cual pues tienes que hacer la distinción entre si eres jugador o si ya eres coleccionista y desde el punto de vista del coleccionista tú vas a pagar lo que sea, porque tú lo quieres y tú estás priorizando y le estás dando el peso específico del disfrute de tu juego a esa presencia en mesa al marco histórico que incluso puede tener como lo que decías de Masters of the Universe y otras franquicias o ya marcas legendarias, ¿no? Desde ese punto de vista del coleccionismo ni hablar, o sea, si tienes la lana y tienes la oportunidad y te gusta y es excelente porque estás centralizando tu gasto o tu inversión en verlo directamente con el editor o el fabricante, etcétera, que te va a resolver incluso la cuestión logística, ¿no? Para que lo puedas tener en tu casa y lo vas a tener con la oportunidad y con la prioridad que tú lo quieres porque también juega un poquito la cuestión en tu cabeza de tenerlo antes que nadie. Entonces, es una combinación de muchas cosas desde el punto de vista persona, concepto de colección, y ahí sin ni hablar. Pero desde el punto de vista de los juegos me cuelgo de lo que tú decías, Josh, y eso está vigente y ha estado vigente y seguirá estando vigente en una situación de calidad y en una situación de valor percibido, ¿no? Que tenemos los jugadores. Hay un, hay un, una pequeña banda intermedia, a lo mejor nosotros podemos, Omar y yo, considerarnos en esa banda, en la cual no somos coleccionistas, pero sí para algunos juegos en específico que ya pasaron el filtro de investigación y que queremos tener, a lo mejor darle ese empuje, ¿no? De como decían, que tenga sus monedas, que tenga algunos componentes este, upgradeados, que tenga expansiones, que tenga incluso una caja en donde guardar de una vez todo o que venga este, con, como los famosos Big Box o los all-ins, pero ya sobre juegos muy, muy específicos, ¿no? Por eso es que no hemos baqueado tanto. Pero por otro lado están también en una banda distinta aquellos que están experimentando, porque también lo he notado mucho en los grupos en los que a veces interactuamos, que hay muchos chavos que dicen, pues yo, yo no he entrado a Kickstarter, a ver cómo le hago, cómo ven, etcétera, y pues ellos se van al juego o se van a la experiencia de compra de lo que es un Kickstarter y después como que que les cae un poquito en desorden el costo por envío, la administración del pledge y los add-ons, incluso los impuestos, ¿no? de llegada. Entonces, hay de todo. Ya una vez con ese contexto yo creo que tendríamos que aprovechar a Ale para que este nos diera alguna perspectiva de eso, o sea, ¿en qué debemos ser cuidadosos? Nosotros que estamos empezando, digo, no tenemos como tú esa cantidad de cientos de juegos baqueados, ¿no? Yo ahorita estaba haciendo la cuenta y creo que Ale tiene como 380 juegos más, bueno, cosas más baqueadas. Solo he baqueado tres entonces. Apunto que he baqueado como cinco, pero era más bonito decir 380. Sí, por supuesto. Entonces, digo ya nada más concluyendo el preámbulo que estaba yo haciendo ahorita la intervención por favor de Ale, ¿a qué debemos estar atentos a Ale? O sea, ya nos decidimos a baquear un juego, ya vimos que hay, a diferencia de lo que había antes que había una versión Kickstarter y había una versión a lo mejor deluxe, o sea, dos niveles de pledge, ahora hay 17k. Y a diferencia de dos add-ons que había antes, que era a lo mejor las monedas y una expansión, ahora igual, ya hay nueve add-ons. Entonces, cuando le sumas y cuando le vas metiendo y metiendo, pues ya se salió de proporción. Esa es una. La otra, los envíos. Yo sí estoy plenamente consciente y soy muy incisivo que hay muchas editoriales o simplemente gente que está también sacándole ganancia a la parte de los envíos cuando no debería ser así. La diferencia entre vaquear un juego y otro es muchísima a veces en el envío y no estoy hablando solamente por volumen o peso de las cajas, sino porque creo que también hay una desviación ahí de fondos de envío para que se vayan directamente a la utilidad. Y está bien, o sea, es un negocio y se entiende que unos lo hagan, otros no. Entonces, bueno, ya para no hacer el cuento largo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Ale? ¿Esto es cierto? En parte sí y en parte no, digamos. Eso es como te digo, como dije al principio, depende del punto de vista de la gente y de la campaña. Entonces, cosas importantes para tomarlo por orden, cosas importantes para ver ninguna campaña cuando uno quiere entrar. Yo llego y, digamos, llega Omar y me dice, es que me encantan estos juegos de trenes y este lo quiero vaquear. me ha pasado, o sea, llega gente y me pregunta, ¿esto lo quiero vaquear? ¿Qué hago? ¿Está bien? ¿Se ve bonito? ¿Crees que sea confiable? Entonces, ya uno lo revisa y digo, bueno, mira, ¿quién lo está creando? Que no es una empresa grande, es alguien pequeño, ¿ok? ¿Tiene récord en Kickstarter? O sea, ¿ha entregado otros proyectos antes? ¿Ha hecho otros proyectos o es solo el primer proyecto? Entonces, esa es una primera pregunta que hay que revisar. ¿Cómo hago eso? Normalmente, si entras al proyecto donde está el nombre del creador, ahí le puedes dar click y te va a decir, digamos, cuántos proyectos ha creado o inclusive si ha patrocinado proyectos, que también esa es otra. Puede ser que es el primer proyecto que esté creando, pero esa cuenta ya ha patrocinado, no sé, 20 proyectos. Entonces, a mí me va a decir que, ok, si es una persona que está atrás de eso, no es simplemente una cuenta nueva, que es el primer proyecto y no ha patrocinado nada, ¿verdad? Claro, claro. Que esas son sospechosas. Entonces, alertas que yo hago, ver a la gente en ese caso, revise cuántos ha creado y si los que ha creado han sido exitosos, si tal vez no pasaron por poco o si es un típico de mira, lo tiré, la gente se quejó o algo está mal, lo cancelo, lo tiro en dos meses otra vez, pega, ok, voy con el segundo proyecto y hago el mismo proceso, sale el proyecto, tal vez en el momento no era bueno, la gente también hay quejas por algo, lo cancelo, lo vuelvo a relanzar tiempo después y si es exitoso, listo, sale. Entonces, es muy bueno o es una muy buena práctica ver ese historial si los que ha creado antes, meterse a ese proyecto, ver, tal vez no leer todos los comentarios porque hay proyectos que tienen comentarios hasta decir basta, ¿verdad? Pero, si ver, por ejemplo, las actualizaciones, cuántas actualizaciones ha puesto, dentro de las preguntas frecuentes y son las mismas preguntas como dices, ok, si puedo baquear a un dólar, si tengo acceso al pledge manager, si solo puedo tener un optional buy y no comprar toda la caja porque tal vez, no sé, por decirte algo y eso es algo que me pasó a mí mucho con el juego de sacar un juego de rol de Batman del Gotham City Chronicles. Los dados están hermosos pero a mí no me importa el juego de rol pero los dados me gustaron. Entonces, puedo comprar solo los dados sin comprarte el juego de rol. Muchas de esas preguntas están ahí. Entonces, ver qué tanto la campaña tiene esas preguntas que te puedan aclarar algunas de las dudas que tengas. Yo también recomiendo que cuando no entra a la página del creador también hay una forma de contactarlos mandándoles un mensaje directamente por Kickstarter. Gente, no tengan miedo, háganlo, yo lo hago mucho. Si yo tengo dudas de algo, yo siempre les escribo y normalmente siempre tengo una respuesta rápida. Si no contestan rápido, ya es forma de empezar a dudar si el proyecto es bueno, si la gente que está atrás del proyecto realmente está vigilando el proyecto o no. Entonces, esos son como tips que puedo decir, ok, con eso puedo confiar en baquear un juego o no. Entonces, ya Omar revisó todo eso, dijo, es un juego de trenes, me encanta, es el tercero que hace la empresa, está bien, perfecto, lo voy a baquear, me quedo con eso. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Ahora sí, empieza la larga espera. Yo por experiencia les he dicho que lo mínimo que he esperado por un proyecto que me ha sorprendido fue seis meses. Órale. Ese me sorprendió mucho, fue un proyecto muy rápido y fue un juego de meses y era un juego pequeño. Normalmente, por ejemplo, los de Button Shy, que son juegos de cartitas chiquititos, ellos duran aproximadamente esos cinco o seis meses en entregar. Lo que más he esperado son como, que más he esperado que se haya entregado son dos años y medio. Lo que más he esperado que todavía no me ha llegado lleva para siete años. Exacto, Dios. Sí, pero sigo diciendo ese, ese, que es una larga espera, es de Sodapop. Sodapop es una empresa ya reconocida y todo, ellos han hablado mucho de los problemas que han tenido con el proyecto y que muchos de esos fondos les pasó, le pasó mucho lo que le pasaba a otra gente y lo que hizo que muchas empresas también se fueran de Kickstarter en bancarrota y también surgieran como un tipo de estafas, que es que hacían un proyecto, se gastaban la plata, todavía no habían terminado el proyecto, entonces sacaban un segundo para agarrar los fondos de ese y terminar el primero, pero yo no tengo los fondos del segundo, entonces hago un tercero para alimentar el segundo, entonces entraron en ese círculo vicioso. En México decimos, hacemos un hoyo para tapar otro. Ajá, exactamente, entonces, pasó mucho eso, digamos, con Sodapop, ellos dijeron, ese proyecto siempre va a salir y digamos, apenas tienen algo de plata y avanzan algo de producción, ellos actualizan el proyecto, dicen, ok, ya acabamos de producir esto, entonces ahora seguimos, porque ellos como empresa no han terminado, o sea, como empresa no ha quebrado, como empresa si te metes a la página todavía tienen miniaturas nuevas, tienen todo lo que es del Super Dungeon Explorer, entonces todo eso lo venden, están generando sets nuevos y todo lo venden por la página, entonces a cada rato que logran tener algo para meterle a ese proyecto, lo hacen, pero ha tardado mucho, claro, no han dejado abandonados a la gente que apoya el proyecto, eso es algo bueno. Otro ejemplo, que ahorita no me acuerdo de la compañía, porque si me acuerdo seguro me hablan. Por encima el nombre del juego y ahorita te digo. Era tu oportunidad de buscarlo. El juego que lograron hacer fue Level Dead, que era una edición que la caja era como el libro que sale en la serie, una cosa así, la compañía original, porque yo sé que después lo agarró otra empresa, como que le compró los derechos y terminó de producir el juego, ellos también hicieron el juego de Terminator de Board Game, ese fue el que yo baqueé y hice el Pledge Manager y lo cerré y todo se pagó. Y como a los meses de que tuvieron problemas con que Level Dead no lo entregaban y hicieron eso, hicieron el Terminator para terminar de pagarlo de Level Dead, después hicieron un proyecto de Level Dead 2 para empezar a terminar de pagar el Level Dead y empezar a producir de Terminator, ahí fue el acabose, ellos dijeron no, ya no, ya cerramos, se fue todo y fue una gente que hicieron mucha controversia porque por ejemplo los diseñadores del sistema que hicieron para el juego de Terminator, igual, ahorita no me acuerdo el nombre, es otra empresa que todavía sí está viva, ellos hicieron o les ayudaron a hacer el sistema, esta gente se dejó la licencia y cerró todo y les quitó los derechos y ellos no podían seguir con el juego de Terminator, entonces, por ejemplo, yo me quedé con los brazos atados diciendo de ahí, pero ese fue el que yo aquí porque fue el que realmente me gustó, hay otro Terminator que sí salió al mercado, que salió Kickstarter, no quedó funded, lo cancelaron porque no llegó a la meta, pero la empresa siempre igual lo sacó al mercado, que se ve bonito, pero fue como una sola impresión porque cuesta mucho conseguirlo ahora, pero el que más me gustó era ese que yo había apoyado, ¿por qué? porque el tablero jugaba con las dos líneas del tiempo, entonces tenía lo que estaba pasando en los 80s y tenías el futuro de Skynet, entonces cosas que hacías en el 80 afectaban el futuro, del futuro podías mandar a hacer cosas al pasado para afectar el pasado, entonces tenía como una mecánica muy interesante porque son las dos líneas de tiempo pasando al mismo tiempo, entonces eso fue lo que más me llamó la atención, entonces igual pasó, no fue una estafa, pero fue estas empresas que no saben administrarse, no pudieron administrarse bien y se los comió, no sé, de la ambición porque creo que fueron como muy ambiciosos en eso o muy avaros en lo que querían hacer realmente y se los comió y eso inclusive pasó hace poco con la empresa que hizo el juego este Chai que habían hecho también el proyecto de Chai 2 y esta semana, bueno, sí, como a principios, esos como mediados de mayo ellos anunciaron que ya no iban a seguir y todo lo del proyecto de Chai 2 se perdió, o sea, ya la gente no puede recuperar esa plata, ya ellos no van a producirlo y todo se perdió, es un riesgo porque es un riesgo con todo, o sea, el hecho de tener y eso sí lo voy a hacer en general, el crowdfunding en general es un riesgo para cualquier proyecto porque me pasó también con proyectos tecnológicos, hay un proyecto tecnológico que la empresa entregó el primero, yo estaba feliz, hicieron el segundo y llegó otra empresa y dijo, mira, me gusta lo que estás haciendo, te compro, te compro todos los derechos, te compro todas las cosas pero usted no va a hacer nada comercial, ahora todo va a ser empresarial, entonces ellos decidieron que con esa compra y esa plata le devolvían la plata a todos los backers, entonces está bien, recuperé la plata pero me quedé sin el producto que realmente quería. Ya, pues mira, mencionas que no fue una estafa pero pues la gente se siente estafada y no hay otra manera de describirlo. Exacto. Lamentablemente el contexto o las situaciones que puedan pasar la gente que con la mejor de las intenciones pueda colgar ahí sus proyectos pues nunca las conocemos a detalle y mucho menos podemos conocer su expertisa de muchos de ellos en materias pues ya en el ámbito profesional empresarial para llevar a cabo algo así, ¿no? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo un riesgo grande, ¿no? Sí, sí, y ahí también dentro de ese riesgo corre lo que decías que es tal vez lo último que se ha conversado mucho es el shipping, digamos, ¿cuánto me cobras por el envío del juego y por qué tanto? O sea, ¿qué quebré si el juego no me ha llegado? ¿verdad? Entonces, eso tiene dos, como dices, tiene dos aristas. Hay empresas y eso lo he visto mucho de los mismos tanto productores de las empresas, de las publicadoras, como también desarrollos personales. hay gente que dice, bueno, yo de shipping te voy a cobrar lo que me cobra DHL, por decirte algo, FedEx, que son empresas que usan en Estados Unidos para hacer estas entregas, o USPS, digamos. Te cobro lo que me cobran ellos, pero al final de cuentas, tal vez no saben cuánto es porque no saben qué tan grande es el proyecto. Hay otras empresas que hacen un subsidio con eso, entonces, tal vez algo que se ahorran en algo de producción lo usan para cubrir parte del costo de shipping, entonces uno siente y uno tiene la percepción de que el shipping está barato, pero, pero, digamos, no lo estás, no estás viendo, digamos, cuánto te están subsidiando, digamos. Ahora, aquí es donde entra una pregunta que yo le he hecho a mucha gente, inclusive a mi amiga Gaby, la co-host del otro podcast que tengo, que le digo, ¿qué es más fácil o qué prefiere usted? Pagar un juego de 80 dólares que el shipping me estén cobrando unos 15, digamos, dólares americanos, ¿verdad? O pagar un juego que me estén cobrando 60 dólares, pero el shipping son 35, son los mismos 95 dólares, pero, ¿qué prefiere usted? O sea, ¿o qué ven ustedes más atractivo? O sea, ahora les devuelvo esa pregunta, tanto Mario, Josh, ¿cuál de esas dos opciones ven ustedes más atractivo? La que me den envío gratis, ah, no hay, este. Ay, no hay, no. No, pero si te lo pusieran, este, el envío gratis, también te quedarías lleno de dudas, porque, como dice Ale, digo, nunca tenemos ahí el transparente su estado de resultados o cómo está su análisis financiero para cada concepto de toda la ruta productiva y logística, o sea, este, si te tengo que contestar algo así arteramente, pues es mi cartera, Ale, o sea, lo que a mí me da señal de entrarle o no entrarle es cuánto cuesta, y ya en medio, pues hay muchas cosas, sí, pero al final, ¿cuánto me va a costar? Entonces, lo pones en la balanza, ves el juego, ves el valor percibido que tiene como juego y ves el valor percibido que tiene como producto, pues ahora sí que, como dices tú, tuneado, ¿no? O con su enchulamiento respectivo y dices, voy, ya sea que venga via Kickstarter o venga alguna tienda que traiga los Kickstarters, creo que va por ahí la toma de decisiones en nuestro caso. Digo, ya psicológicamente creo que siempre sería más producto y menos el envío, ¿no? Pues sí. O sea, siempre se ve como mejor opción eso. Sí, exacto. Entonces, digamos, viéndolo así y eso lo he escuchado mucha gente, mucha gente me ha dicho, no, pero es que si el juego no importa que me costó ochenta dólares, pero el envío me va a costar quince, entonces me va a ser más barato. Pero puede ser exactamente el mismo juego. Ahora, voy a entrar, digamos, a hablar de la compañía que tiene mucha, mucha tela que cortar en este aspecto y que igual es Simon. Entonces, yo le decía así, ellos hicieron el último proyecto de los cómics que eso fue un pre-order por Backerkit, no fue ni siquiera Kickstarter, nada más dijeron que Backerkit va a tener la pre-orden, no hay stretch calls de nada, no hay nada. Que es lo que sea, ok, si usted me está comprando este cómic de Zombicide en este momento en la pre-orden, yo te regalo estas miniaturas que son las miniaturas de los personajes que salen en el cómic. Ok, perfecto, porque eso es lo que dan, digamos, como por así decirlo de regalía de proyecto, verdad. Entonces, yo me pongo a ver y yo digo, ok, yo que sí compro y sí consumo cómics por aparte, me decían, ah bueno, es que cada cómic cuesta, cada set cuesta 30 dólares, eso incluye el cómic y el set de miniaturas, y el set de miniaturas estoy hablando de unas mínimo 6 a 8 miniaturas con sus tarjetas, con lo que ocupe para el juego, perfecto. Entonces, yo lo veo, digo, ok, ¿cuánto me cuesta a mí un cómic normalmente por aparte? que estamos hablando de un carátula gruesa, que sea de varias páginas, normalmente cuestan en el mercado de 25 dólares para arriba, entonces, yo digo, ok, digamos que ellos están vendiendo a 30, me parece que es un precio justo para el cómic como tal, nada más, y adicional me están dando las miniaturas, ¿verdad? Que es contenido para el juego que ya tengo. Entonces, digo, claro, eso está bonito, entonces, por ejemplo, son los 5 cómics, me dicen, ok, con los 5 cómics te hacemos un descuento, ya no son, este, no, no mentira, el total eran como 130 dólares, pero el descuento eran 110 dólares, y el shipping son 40 dólares. Entonces, ahí es donde uno dice, uff, ay, que quebré, ¿por qué me estás cobrando 40 dólares de shipping? Pero vuelvo a ver el contenido, y vuelvo a ver los cómics, y vuelvo a ver el precio, digo, ok, el precio está, realmente está muy bien, como te digo, comparando lo que cuesta en mercado, el precio está muy bien, o sea, sí siento que me lo están vendiendo casi que a precio de costo, el shipping está alto, sí, pero el producto siento que me lo están cobrando muy bien. Entonces, como dijo Mario, valor de mi billetera, yo siento que, que vale la pena, entonces, no omito el costo del shipping, pero por ejemplo, otro juego que está viendo por ahí, que todo el juego con todo el deluxe y todas las cosas costaba como 100 dólares, ok, perfecto, el shipping igual como 15, 20 dólares por ahí, yo, el shipping no está mal, pero yo me quedé viendo el juego, viendo las mecánicas, viendo todo, y yo digo que tal vez todo lo deluxify del juego no lo ocupo, pero el juego tampoco termina de convencerme, entonces, es donde digo, realmente el juego cuesta los 60 dólares, que cuesta, porque eso cuesta el comercial, 60 dólares, y el deluxe con todo 100, yo que son 20 dólares, que está bien, por las cosas que trae adicionales, siento que sí valen eso, pero realmente vale la pena, o sea, realmente vale, ese adicional, y ahí, digamos, yo soy una persona que yo ignoro el shipping, ¿por qué? porque igual, de Estados Unidos a Costa Rica, termino pagando lo que me costa el juego en tralles, o sea, yo ya sé que voy a pagar mucha plata, por eso, y se los digo así, digamos, todo lo que me costó el Masters of the Universe, casi, casi, casi que otro pledge, hubiera comprado otro pledge solo con la tralla, casi, o sea, sé que es algo caro, pero al mismo tiempo digo, las extras, o el valor que me están dando a nivel de la caja de extras, a nivel de las exclusivas, lo vale, porque son cosas que yo no puedo conseguir en el mercado, y si las consigo, o sea, es un mercado de segunda, que tengo que pagar el doble de lo que hubiera pagado cuando está en el proyecto, y aún así tengo que pagar la traída, ¿no? O sea, prefiero hacer el sacrificio ahora, y tratar de evitar buscar eso después, hay juegos que sí, puede ser que la edición de luxe sea muy bonita, y la comercial la siento aceptable, me espero que salga al mercado. Sí, depende de la toma de decisión que tengas, híjole, el tema de los envíos siempre va a ser bien rasposo, y estoy de acuerdo contigo, porque incluso del mismo país de origen, la variación es mucha, por los tipos de envío diferentes, en algunos te dan el tracking, o sea, pero puntualísimo, algunos no tanto, por el tipo de negociación que tienen con los carriers, entonces eso a veces también te deja inquieto, prefieres pagar un poquito más por tener el control de dónde vienen tus cosas, entonces, digo, ahí yo creo que lo valioso es, el aporte que tiene hacia los chavos que nos escuchan, de que lo tomen en cuenta, o sea, si bien es cierto que hay cosas ahí medio diluidas, que pueden irse para un lado o para otro, en cuanto al costo, y en cuanto al envío, y en cuanto a n cosas, pues que lo tomen en cuenta, para que no se sientan de repente sorprendidos, porque luego ahí andan preguntando, ay, que me van a cobrar impuestos, ah, que esto, ah, que el otro, entonces sí está medio, medio necesario hacerles esa alerta, de que es caro, o sea, entrarle a un KS es caro, comprar en el extranjero es caro, y regresando al punto que tú decías, de cuánto cuestan las cosas, a veces es bien subjetivo, porque casualmente de repente algunas tiendas en Estados Unidos, aquí tenemos creo que un poco más cerca de Estados Unidos, entran en algunas ofertas, y tú ves los precios y dices, guau, me han estado engañando mucho tiempo, ¿cómo pueden tener este juego en 35 dólares, cuando todo el tiempo ha estado en 70? Entonces, este, aún así lo estuviesen dando a costo, lo dudo mucho, porque siempre, este, pues hay ahí, parte del profit, tiene que estar, si no, prefieren, otro tipo de soluciones, entonces creo yo que una rentabilidad, ya hay un margen muy, muy interesante en esto de los juegos, y también saliéndonos del Kickstarter, la propuesta es que hagan su investigación, en cuanto al costo promedio, o al costo más o menos que se mantiene, los precios que se mantiene el juego, ese juego que quieren particularmente, porque a veces las variaciones son muchas, entonces, ahí es donde puedes aprovechar, oportunidades, entre comillas, para comprar tus juegos, ¿no? Lamentablemente, pues nada tiene que ver con versiones Kickstarter, que ahí sí, es o sí o sí, en la oportunidad de comprarlos directamente, en esas plataformas, ¿no? de crowdfunding. Sí, hay algunas versiones de Kickstarter, o esas exclusivas, que, que se las dan a tiendas, por ejemplo, el, hay empresas que hay un, hacen un pledge para tiendas, entonces, si eres una tienda, lastimosamente, eso sí sirve solo en Estados Unidos, no he escuchado algún caso, en Latinoamérica, o en México, que realmente lo pueda hacer, más que el que me comentaba, Josh, de la tienda, que compra el Kickstarter como tal, y lo trae, pero sí sé que hay, hay algunos proyectos que te dan un pledge como para tienda, entonces, te dejan entrar con un poquito de dinero, pero hay que entregar papeles y todo, demostrar que uno es tienda, y te venden, como decir, la paleta de juegos, o la caja, con, no sé, seis copias del juego, mínimo, para poder comprarlo, algunas de esas opciones, si te dan la opción, de tener la, la edición deluxe, digamos, de todo Kickstarter, y todo esto, pero, son muy pocos proyectos, que tienen esa opción, ¿verdad? sí lo he visto pasar, o sea, sí he visto, inclusive un amigo, había ido, eso fue hace años, pero cuando había viajado a, a Europa, había ido a Londres, llegó a una tienda, que él estaba buscando unas miniaturas, y dijo, mira, aquí está, aquí están estos, y me pasó una foto, de todo lo que tenían en el, en el display, y era, el, el Hate, de Cool Mini, que es ese exclusivo de Kickstarter, y el Batman, el Gotham City Chronicles, que también es exclusivo de Kickstarter, o sea, eso no hay forma, de conseguirlos en tienda, solo cuando ellos sacaron la campaña, pero la tienda ya ha comprado, eh, Pledge, para vender en la tienda, entonces, sí hay tiendas, que pueden hacer eso, pero, eso ya concurre, a que el costo de ese juego, ya uno sabe, que va a ser un costo, muy alto, si te va a costar más, se va a costar más, que haber entrado, propiamente, a la campaña, de Kickstarter, y si he visto esos, este, pues niveles de Pledge, en donde venden, de a seis, ocho copias, pero si te piden, la acreditación, que tengas, como dices, la organización, Brick and Mortar, ¿no? le llaman, para, para, que efectivamente, seas, el, la vía adecuada, para comercializar, los, las versiones Kickstarter, aquí en México, hay, hay tiendas locales, que los tienen, no sé si sea por esa vía, pero casi, puedo asegurar, que más bien, es por haberle entrado, como dice Josh, a los, este, a las campañas, como tales, ¿no? con, con ciertas, o sea, como si ellos fueran backers, individuales, sí, exacto, sí, pues es que luego nos encontramos, ¿no? esos paquetitos, de, de monedas de metal, que solo estaban en el KS, los encuentras en una tienda, o por ahí, entonces, sí, ¿cómo los sacarían? Los, los addons, este, que a veces, prometen como exclusivos, eh, después resulta que no, y te los encuentras por ahí, en las tiendas, o hasta en Amazon, ¿no? de repente. No, pero es que a lo mejor sí son exclusivos durante la campaña, pero no tienen como un filtro de, ah, pues tú no puedes pedir 10 bolsitas de, de monedas, ¿no? Entonces, la tienda, pues agarra, entra a la campaña, se pide tres juegos, y luego agarra los addons, como ocho monedas, ¿no? Porque sabe que más tiendas van a traer, entonces, algunas personas, entonces, ahí es, esa partecita, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes que, yo valoro en el Kickstarter, es el hecho que me digan exactamente que si es exclusivo, que no es exclusivo, que si voy a poder conseguir, que no, porque a mí sí se me da mucho el tratar de estar cazando lo que puedo conseguir afuera de algún juego que me interesa mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita el caso de Eleven, la verdad sí se me hacía muy elevado el costo de irme all in en el Kickstarter, están muy bonitas las cosas, pero no las creía tan necesarias, y nada más me interesa la expansión de la campaña en solitario, entonces, me puse a ver si la iban a sacar o no la iban a sacar en retail, y sí, entonces, efectivamente, ya después conseguí mi Eleven, y ya conseguí, bueno, espero conseguir mi expansióncita de la campaña en solitario, desde luego, pues no tengo todas las cosas bonitas que, que Alejandro no me dejará mentir que existen, como las camisetitas de madera, las camisetitas de, no sé, Maldito Games, y algunos otros de Dice Tower, por ahí creo que también estaba, el mismo tablero de, el tablero con pasto sintético, oye, es lo que te iba a decir, ¿los tableros cambian en algo? o sea, ¿sí le pusieron algo diferente? Sí, tienen pasto, trae, trae como un, tienes que regar, como una felpa, digamos, sí, porque nosotros tenemos los cartones, un poquito fancy, porque tienen ahí su UV, su barniz, o algo parecido, sí, sí, pues cartón, la canchita trae su, su tapetito de, de pastito no verdadero, ya, bien, necesario, no bonito, demasiado, sí, quién sabe, no, yo he visto fotos, y sí está bonito, yo, yo lo he visto en persona, pero no lo tengo yo, pero sí lo he visto en persona, y es, o sea, es un detallazo, y se ve lindísimo, no, bueno, habrá que verlo, yo creo que ahí más, yo, yo particularmente, me volteo a ver un Kickstarter, por el tipo de componentes, subgradeados, este, a lo mejor no tanto, por el contenido exclusivo, de lo que es el juego en sí, o sea, expansiones y demás, pero, hay algunos componentes muy chulos, no, como tokens, este, personalizados, o maderas, en donde le ponen un poquito más de empeño, o incluso resinas, no, este, y si le suben muchísimo al juego, y esa es otra de las cosas que quería preguntarte tu opinión Alejandro, porque, a veces, eso que nosotros creíamos como, pues que se iba a establecer como el estándar de los juegos, de unos años para acá, como el hecho de, de la implementación de los tableros retroquelados, o de ciertos materiales, ciertos materiales, como ahora lo que está saliendo de los, este, el Black Core y el Blue Core, ¿no?, que hay para los cartones, este, pues no es cierto, o sea, eso se quedó, pero para las versiones, un poquito más, más deluxe en los kickstarters, y ya siento que hasta nos están castigando, o sea, pues no, o sea, estás comprando tu, tu juego, la versión básica, entonces te vas con cartón, y un cartón pinche, o sea, perdón por la expresión, cuando, pues se antojaría de que, con la facilidad, que uno cree, porque algunos juegos lo tienen, en sus versiones básicas, pues creo que cualquiera lo podría hacer, y no, el mismo caso, de los insertos, ¿no?, o sea, ahora ya, ves un juego con un inserto medianamente bonito, y, como que mentalmente reaccionas a que puede ser una versión kickstarter, cuando, pues es lo mínimo necesario, para que venga bien empacadito en tu caja, entonces creo que es el tipo de, de consecuencia, de utilizar, esas, cosas, que no llegan a ser fancy, que no llegan a ser deluxificantes, para un juego, pero que ya las transformaron, en parte, de las versiones kickstarter, es para mí, como que, que se desvirtó un poquito, ¿no? Yo de hecho, te puedo dar un ejemplo de eso, que se desvirtúa todavía un poquito más, nosotros, por el idioma que tenemos, y por donde estamos, obviamente, pagar un juego en español es más caro, ¿verdad? Estamos hablando de que, traducción, o lo imprime otra, otra compañía, que no es quien lo hace, y, y nos sale más caro, ¿verdad? El idioma tiene un costo, dentro del juego, pero en la producción, uno pensaría que no, pero he visto ejemplos, en los que sí, inclusive, te voy a dar un ejemplo, el flamecraft, que salió de kickstarter, igual yo tengo la edición, en inglés, a mí no me, porque yo no tengo problemas, con el idioma, y con el grupo que tengo, tampoco tenemos problemas, con el idioma, y si alguien, tal vez no sabe inglés, se le ayuda, por lo menos, yo no tengo problemas con eso, y yo consigo muchos, de mis juegos en inglés, en mi biblioteca, digamos que la parte, en español, no es tan alta, hay ciertos juegos, que sí tengo en español, pensando en el grupo, pero hay otros, que realmente, no, no, no me estresan, digamos, para las visitas, decimos acá en la casa, para las visitas, ese, es uno que yo dije, bueno mira, como mucha información, es pública, a mí no me molesta, que esté en inglés, si alguien, que viene de visita, y tal vez no sabe inglés, de la información, es muy pública, realmente, entonces, no hay, hay forma de ayudar, a las personas, y eso no me molestó, entonces claro, me llega la edición, la caja no es, ni más gruesa, ni más delgada, es estándar, a la que hay de retail, yo la abro, viene su inserto, veo que, literalmente, en vez de tableros, es un playmat, veo que la edición, de retail, es el playmat, o sea, veo que todo está exactamente igual, la de retail, tiene muchos pros, en ese juego, ¿cuál es la versión deluxe? bueno, tengo miniaturas, y los recursos, son tokens de madera, en vez de ser, troquel, y las monedas de metal también, sí, las monedas de metal, el troquel, no es un troquel, como dices, que tal vez haya, sufrido, en el costo, déjame decirlo, porque tengo que externarlo, no es el troquel de Stroganoff, ajá, gracias, 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 si no es el troquel de Stroganoff, que es un cartón, que parece, no sé, caja de leche, digamos, y, veo de repente, que una amistad, que también le ha entrado a Kickstarter, dijo, no, pues yo lo quiero en español, no lo quiero en inglés, está bien, le llega la edición, veo todo lo que le llega, y le pregunto, así, porque yo dije, ¿por qué te llegó todo esto, así como tan aparte, tan siniestro, tan, o sea, como todo, lo vi como muy, o sea, a mí era como una cajita, con todo adentro, y nada más, como así, los, las tarjetitas, y los, separadores de libros, y como las cosillas extras, bonitas de arte, venían por afuera, pero todo venía dentro de la caja del juego, y yo, porque el tuyo venía como todo por fuera, yo, las monedas afuera, las miniaturas afuera, y todo por fuera, y me dice, ah, no, es que me lo compré en español, yo, ah, ah, no, está bien, pero qué raro, porque todo por fuera, y llegué y abrí la caja, del inserto que tiene, es un inserto de cartón, y trae, y era una edición comercial, de español, pero con todos los extras, de lujo de kickstarter, por afuera, ok, y llegaba al punto en que, vuelvo a eso, era un inserto de cartón, como el comercial, el mío venía con un inserto de game trace, hecho para que entrara todo acomodado, y todo lindo, y su espacio para las miniaturas, y todo, y yo, porque hacen esa diferencia, y ahí fue donde yo sentí ese choque, porque si él está baqueando, y está pagando exactamente lo mismo, solo por escoger otro idioma, también te va a castigar en la producción de ese idioma, no tiene sentido, y eso pasa, y ya lo he visto pasar, y creo que no es el único ejemplo que tengo, sé que tengo más vivo, pero he visto otros, que digo, porque, porque está ese, ese choque, porque está, siento que, que uno sale, castigado del cambio, cada vez más frecuentemente, se encuentra uno, ese tipo de cosas, este, ya incluso hay, hay versiones, que que no traen inserto, el otro día preguntaba yo a un grupo, si consideraban que, que una edición, de nivel, debería tener un inserto, y, me asombró, porque muchos dijeron, no, pues no es necesario, depende del juego, yo diría que sí, ¿no? O sea, pues tú estás asumiendo, que te están dando un producto de calidad, digo, hasta, hasta los huevos que compras en el supermercado, traen su cartoncito, ¿no? para que no se muevan, el hecho de que te los avienten, con una docena de bolsas Ziplocs, habla mal, creo yo, del editor, habla mal, de todo, de todos los involucrados, porque, lo que te están diciendo es, pues nosotros sentimos, que tú pagaste, esa cantidad, por esto que te estamos mandando, y que falso es, cuando te encuentras casos, como el que tú nos platicabas ahorita, Alejandro, que, que ser es un backer, lo estás pidiendo en otro idioma, espera exactamente lo mismo traducido, que te interesó, porque sabes, de lo que se trata, esa plataforma, y el ser, y el apoyar por esa vía, y que te salgan con ese tipo de cosas, este, pues creo que no, no habla bien, yo, yo ahorita estoy pensando, por ejemplo, en, en, en Agrícola, en la cajota esa que salió, que, que para mí, particularmente, salió en un precio bastante elevado, y que cuando me enteré, que realmente no traía el juego, o sea, no traía, las cosas completas, no estabas comprando el juego, el juego si lo traía, pero no traía todas las expansiones, así es, entonces, este, dices, guau, entonces, eh, pues no, digo, si está padre que Agrícola sea Agrícola, pero pues ya, no, pues es como, como un disco de Michael Jackson, en los ochentas, si es Michael Jackson, pero pues ya, güey, o sea, ya, ya, dame algo, no, dame una versión Blu-ray, si quiera, y no, o sea, te venden el espacio, te venden, eh, realmente me dio mucho, mucho sentimiento feo, el ver el inserto de esa cajota de la Agrícola, que son cartones, o sea, son, son, es un troquel que entrelazas, no, dices, perdón, o sea, yo lo puedo hacer aquí con cardboard, no, que compro por Clegos, este, no sé. hay ediciones estándar retail, que traen ese tipo de insertos. Por supuesto, y, y, y lo es padrísimo, o sea, compramos un juego que se llama, este, ¿cómo se llama este de los viajes en el tiempo, Omar? Sí, lo que estaba pensando. Ah, sí, no, el tracking, tracking, tracking through history, cuando dijiste, cuando dijiste playmat, game trace y todo eso, fue el primero en el que pensé. Sí. Porque se me hace bastante muy bien hecho. O sea, es una producción excelente, tiene, tiene unas cartas con online en finísimo, la impresión impecable, no tienes fallas de registro, los colores, el tratamiento de todo. Los recursos que son plásticos, son tokens. Sí, o sea, y el playmat, si no me equivoco, trae hasta su reborde, este, el reborde del playmat. El último que yo tengo de esa empresa, que es el, el Her Story, es la misma producción. Inserto, playmat, trae hasta una bolsita, como ecuerina, eh, artificial, ¿verdad? No es, es, claro, claro, no sintética, pero, trae una bolsita donde vienen todos los tokens adentro, eh, la producción es, fina, 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 y uno siente, es más, ese juego en específico, y les iba a dar otro, otro ejemplo, ese juego en específico, el Trekking, Her Story, creo que el Trekking, eh, True Parks, o Trekking True Reward, también tienen que el mismo nivel de producción, es una producción que el juego ahorita, en la página de ellos, uno lo consigue aproximadamente entre 40 a 50 dólares, que me parece caro, para la cantidad de contenido del juego, no para la clase del juego, porque el juego es tan bueno, que para mí sí lo vale, y la producción lo vale, sí, completamente, pero por ejemplo, el Her Story, en, en Retail, en el mes de la mujer, yo lo conseguí en 1999, sí, sí, o sea, súper barato, y es una producción, muy, muy buena, al igual que, el Maglev Metro, el Maglev Metro, que salió directo en Retail, ustedes ven ese juego, y yo, cuando, cuando lo, vi el review, vi el juego, dije, no, lo ocupo, salió un descuento, lo compré, me llegó, y lo vi, yo dije, sentí que pagué, un Kickstarter Deluxe All In, en un juego retail, sí, el toque, de metal, de primer jugador, las, las losetitas de acrílico, los tableros con doble capa, los, los trenes, que son trenes de metal, donde entran los, los meeples adentro del tren, o sea, o sea, es el feeling, no, o sea, otro, otro caso que me vino a la mente ahorita, fue el de, este, Seven Wonders Architects, que es un juego, pues, ahora sí que, para toda la familia, y que adentro trae sus, sus pequeños, este, contenedores, en donde pones todas las piecitas, de cada una de las maravillas, su espacio para cartas, caben muy bien enfundadas, trae ese pequeño rectángulo, que tú lo sacas completito, y te sirve como dispensador, para tus cartas, o sea, ergonómicamente, bien pensado, y que resuelve, el almacenamiento, de, de un plomazo, entonces, dices, ojalá y todos los juegos fueran así, digo, no, sí cuesta, pero creo que intrínsecamente, lo que tú percibes, como comprador, de un juego de mesa moderno, con todas las de la ley, tendría que apegarse, a esos estándares mínimos, de primer mundo, porque, pues si tú me dices, hace 10 años, pues sí, entiendo que abra un juego, y voy a ver, muchos discos, muchos discos, de colores, ándale, este, muchos discos de colores planitos, de madera, o voy a ver cubos, o voy a ver mi plus, de esos genéricos, también de madera, ya, sí, está padre, pero, como están las cosas, 10 años después, pues tú esperarías, un poquito más, de, de, de sentir, que esto está, trabajándose, para, para hacerlo mejor, y para hacer, que tú, que tú, piensas, pienses y sientas, que tu lana, pues vale, por la experiencia, pero también, por, por los componentes, y el feeling, de los juegos, y no, eso se lo reservan, para otro tipo de versiones, que solamente van, mediante, mediante campañas, o mediante cosas diferentes, entonces, hay algunos, creo que abusan de eso, y este, y sí, sí trasciende, entre los, en el medio, este, digo, me queda claro, que, que parecería, que para mucha gente, no es importante, pero sí, hay un buen porcentaje, de compradores, jugadores, coleccionistas, que estamos al pendiente, de eso, no, sí, inclusive, cuando ves una edición retail, y ves lo que trae, como que hasta te llama, un poquito más la atención, no, así de Acra, y espérate, eso lo trae el retail, te hace volcar, ajá, exactamente, y, y estoy de acuerdo, o sea, una de las cosas, que yo agradezco mucho, del Kickstarter, es que ha, hecho más, mainstream, y mainstream, me refiero a, adentro de nuestro mismo, de nuestra misma burbuja, el hecho de que ya, no solamente la madera, tienen que ser cubitos, ¿no? Entonces, quiero creer, porque honestamente, no tengo el conocimiento, como para hacer una afirmación, que es prácticamente, el mismo costo, hacer un meeple, que sea un meeple, con cuernitos, por ejemplo, y ya, esos cuernitos, ya, hacen que el juego, se distinga un poquito más, entonces, el hecho de que nosotros, ya estemos viendo, ese tipo de cosas, creo que es porque, Kickstarter, ha abierto, unas puertas, que antes, ni siquiera, se consideraban, es más, te lo dejo así, yo me acuerdo, ya que Mario, mencionó Agrícola, yo me acuerdo, del juego, la primera edición, de Agrícola, que todo era cubitos, todo era cubitos, y por aparte, te vendían la bolsa, de los animalitos, de los animalitos, que era un lujo, conseguirlo, ahora, uno espera eso, como mínimo, como mínimo, sí, y de todas formas, o sea, nos volvemos locos, por eso, por ejemplo, el de Atigua, que todo el mundo, perdió la cabeza, así, ah, el meeple de murciélago, nunca habíamos visto, un meeple de murciélago, detallitos así, que se agradecen, a lo mejor, si ese juego hubiera salido, hace seis años, ni si hubiera sido, un meeple negro, nada más, o un cubo negro, sí, porque uno tiene, debes entender, que hay una evolución, y debes, ser partícipe, de esa evolución, entonces, si antes, como comentaban ahorita, pues los animalitos, era un lujo, entrecomillado, y que tenías, que comprar aparte, pues creo que, diez años después, sí tendrías que estar esperando, que ya estuviese incluido, por lo que tú decías, Josh, o sea, creo que la tecnología, ahorita ya te permite, resolver ese tipo de cosas, que a lo mejor, eran más artesanales antes, ¿no? Incluso también, los materiales, insisto, de las cartas, los terminados, este, hay algunos juegos, que horriblemente, lo que es el corte, de las esquinas, en las cartas, este, están mal hechos, hay algunos juegos, que los tableros, no tienen remate, en los costados, este, entonces, perdón, pero, ahí es donde, yo empiezo, a distinguir, y hablar, de buenas editoriales, y malas editoriales, y hay quien las quiere defender, por, por la calidad de los juegos, o, que es grime, que son, de renombre, por otras, por otras cosas, pues no maestro, porque tu tablero, está jodido, o sea, porque tu carta, está jodida, es, eso, eso vale mucho, y creo que tendrían, que cuidarlo más, tanto en versiones retail, como en versiones, de, de Kickstarter, y, pues bueno, ya sabes, que siempre tengo, mis 10 minutos, de quejumbroso, perdón. No, no, no te preocupes Mario, está bien, está bien, eso, eso evita, que lo saques, durante la semana, entonces, son, son los 10 minutos, acumulados, y te permite, seguir siendo, un ser humano funcional, y respetable, en la vida diaria. Se agradece, se agradece, este, el que puedan entenderme. Bueno, vamos a ver. Yo de hecho, yo de hecho, para cerrar un poco, la idea de Kickstarter, como decías, los cambios que ha hecho, y todo, yo tengo dos, sí, yo tengo dos puntos de vista, digamos, y uno es el que yo, peco, obviamente, que es decir, yo pago los all-ins, y pago este, eso ya no es un pecado, eso ya, ya es otro nivel, no, es que, es que el problema, es que estoy alimentando la máquina, para que lo sigan haciendo, por eso digo, que es un pecado, pero, este es mi punto, digamos, Kickstarter, hizo algo bueno, que fue darle mucha visibilidad, a muchas empresas, o mucha gente, que ha querido salir, sacar su proyecto, no voy a entrar en detalles, pero, ahí está el mega caso de éxito, que es Exploring Kittens, como empresa, no como el juego, sino como empresa, ¿verdad? O sea, esa empresa, ahorita es, es lo que realmente, Kickstarter, nació para hacer, para que un startup, una empresa pequeña, que está empezando, ponga su proyecto, pegue, por parte de la comunidad, y a partir de ahí, crezca, como empresa, y, si ocupa alguna ayuda, de crowdfunding, ya no sea, la misma ayuda, que ocupaba al principio, porque ya creció, como empresa, entonces, ahora usted va a ver, Exploring Kittens, ahorita, y es, esta empresa, de Party Games, que está, en todas las tiendas, de retail, súper comunes, de Estados Unidos, donde le llega, a todo el público, y tiene juegos, que son para todo el público, y son grandísimos, pero es una empresa, súper grande ahora, y gracias a, que realmente nació, en el objetivo, de lo que realmente, es Kickstarter, verdad, las otras, que son como digo, el monstruo, que uno está alimentando, o sea, sale una edición nueva, de Zombicide, sale una edición nueva, de algún juego, de Queen Games, sale alguna edición, a otro nuevo, Tiny Epic, algo, y, tiene una edición deluxe, o tiene, o no, y sale por Kickstarter, y es un sistema, como por así decirlo, de preorden, donde la empresa dice, ah ok, ya con esto, me estoy asegurando, no sé, 20 mil copias vendidas, produzco 30 mil, produzco 40 mil, ya sé que redes, todos se venderán, en el plazo, de la vida del juego, entonces, Kickstarter, siento que ha hecho, las dos cosas, o sea, ha ayudado a la gente, a salir adelante, con sus proyectos, y a, y a entrar dentro, del hobby como tal, y ser reconocidos, dentro del hobby como tal, a como también, ha hecho que empresas, tal vez, no me gusta la palabra, que abuso, que abusan del sistema, pero es que se siente así, se siente que realmente, lo están haciendo, unas más que otras, unas tal vez, de una forma, como el shipping, que otras, unas tal vez, en forma de, producto, que otras, o sea, hay mucha tela que cortar, pero, siento que también, ha hecho esa parte buena, o sea, ha hecho que, las mismas campañas, inclusive, las mismas empresas, cada campaña, se sienta diferente, porque están, se sienten obligadas, a probar cosas nuevas, porque los backers, quieren cosas nuevas, y no solo los backers, también, la comunidad, el retail, o sea, como retail, ve, como se vende un juego, también afecta, como se ofrece, el juego en Kickstarter, eso ha sido, como una sinergia, que digo, que Kickstarter, ha ayudado mucho, al hobby en general, tanto para bien, como para mal, siento que todavía, tiene que evolucionar más, porque, le falta una evolución, para que ya se sienta, una armonía completa, verdad, y, me refiero mucho a eso, tratar de, para mí es tratar, de eliminar, el tema, de lujo, o edición, de Kickstarter, y normalizarlo, un poco más, voy a colgarme, de tu comentario, Ale, Ale, este, si bien es cierto, que estoy de acuerdo, en toda esa, Exposition, que ha generado, el, las versiones, y el concepto, Kickstarter, en realidad, Kickstarter, no aporta, un carajo de dinero, a las campañas, este, lo hacemos nosotros, entonces, creo que ahí, el impulso, es de nosotros, el Exposition, se lo damos nosotros, digo, a través de los medios, que quieras y gustes, no hay muchos generadores, de contenido, dedicados a eso, sabemos que hay muchos, muchos sitios, webs, especializados, que tienen, una dedicación especial, también a la, a la visión, y al enfoque, de, de los, las campañas, y demás, pero, que no se nos olvide, que, pues, se llama Kickstarter, y es el que está, pero, no hace un carajo, eh, o sea, si el, el, el responsable del proyecto, decide no entregártelo, y creo que tú, ya lo viviste en carne propia, o lo estás viviendo, este, a Kickstarter, no le importa, entonces, ahí los importantes, somos nosotros, por eso es que, como parte de la responsabilidad, de la difusión, del conocimiento, de entrarle a esas plataformas, si, este, a mí me parece, relevante, el dejar claro, que, por un lado, y apuntando hacia los consumidores, debemos ser cuidadosos, y muy, muy críticos, con lo que estamos haciendo, al momento de depositar, confianza, dinero, en un juego determinado, ya no hablemos, de lo que hay en medio, ni plataforma, ni diseñador, ni editorial, y por otro lado, a toda esa gente, que maneja, el negocio propiamente, de los juegos de mesa, pues que entiendan, que somos, el consumidor final, y somos la recomendación, para esas nuevas, esas nuevas generaciones, y esos nuevos jugadores, que están llegando, porque, está creciendo esto, exponencialmente, y que hay una dependencia, de su buena reputación, en cualquier canal, de distribución, para la calidad, y el compromiso, y la atención al cliente, que tengan, para con todos los, que estamos aquí, moviendo los meeples, y pasándola bien, con los cuates, en una mesa de juego, ¿no? Entonces, este, digo, nada más quería puntualizar, ese que es mi muy particular, punto de vista, para complementar, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sí, pues entender, que nosotros, como consumidores, pues también tenemos poder, no, no quiere decir, que nomás estemos, a expectativas, de qué me vas a dar, y te doy el dinero, sino al contrario, también podemos exigir, podemos, este, responder, a todo lo que nos, nos ofrecen, con un sí, con un no, este, también, o sea, no hay, no hay más poder, que tenemos, que el poder de compra, ¿no? Y eso aplica, para muchísimas otras cosas, entonces, pues sepan, que tienen ese poder de decisión, ese poder de influencia, y, pues nada, hay que aprovecharlo, y también, pues, que no sientan como que, como que, ay, este, estoy gastando mucho dinero, en el juego, si de verdad puedes gastarlo, y de verdad quieres hacerlo, y es algo que vas a disfrutar, adelante, pero sí, no hagan lo que, lo que luego algunas personas hacen, que dicen, bueno, este calzón me aguanta, otras dos semanas, yo creo que puedo comprar, este jueguito. Sí, no hay mayor satisfacción, en salirte con la tuya, ¿no? Y, y en comprar lo que se te da la gana, cuando se te da la gana, porque, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, tiene que ser uno como felino, o sea, puedes andar corriendo entre las hebras, pero tú dijiste, esta y esta es a la que voy, y al cuello, ¿no? Entonces, creo que eso aplica para muchos ámbitos de la vida, y aquí en especial, pues tendría que ser igual, sobre todo, porque ahí hay muchísimos juegos, hay muchísimas opciones, y cada vez hay más lana de por medio, ahorita hablabas de juegos de 40, 50 dólares, híjole, es que ya las campañas, ya están, este, partiendo de los 100, de los 90 o 100 dólares, entonces, este, si eso ya está, ya cada vez pesa más en el bolsillo, ¿no? Sí, no, y ese, ese tema de costo, ese sí es otro tema, que se las dejo ahí, para, para que lo conversen en otro podcast, es el costo que nos dio la pandemia, ¿verdad? la pandemia ha hecho que, muchos de esos costos base, suban de tal forma, que, por ejemplo, yo ahora estaba viendo el último juego, de, de, de Star Wars, hasta el Chatterpoint, de miniaturas, es un juego de 165 dólares, así, precio retail, y que usted así como, asustadísimo, en que digo, el Kickstarter, eso, y me salen, no sé, tres, cuatro proyectos, si consigo proyectos indies, así bonitos, o un proyecto grande, tal vez uno, o dos, a lo mucho, claro, pero, pero estamos hablando, que es un juego, que va a salir directo a retail, y, ya tiene una, un costo de producción, ya trae un costo de shipping, ya trae un costo de, de licencia, ya trae un costo de un montón de cosas, que uno dice, ok, ya veo que los precios, están creciendo un montón, entonces, ese es otro tema, bonito para discusión. Sí, ya, ya incluso lo habíamos comentado aquí, en algún otro episodio antes, acerca de lo que, las implicaciones que tuvo la pandemia, o que tiene, este, yo creo que la óptica, conforme pasan los meses, o los años, va cambiando, a mí me parece ya, en este momento irrisorio, que algunas, campañas, que he estado siguiendo, todavía le echen la culpa, a los, a los envíos, y a, y a otros factores, cuando, el 90% de, 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 de los proyectos, están saliendo, cada vez más en tiempo, entonces, también el escudarse, en ese tipo de cosas, ya, ya no es moda, y tenemos que adaptarnos todos, a esta nueva realidad, se entiende, que pudo haber, este, compromisos incumplibles, incumplibles, por esa razón, pero, este, pues no hay que hacerlo, o sea, no podemos estar acusando, volteando, a ver a quién le echamos la culpa, para, para dejar de hacernos responsables, por lo, por lo que esté sucediendo, y también la pandemia, fue un detonante, para que, se haya duplicado, triplicado, el número de jugadores, entonces, este, pues estamos volteando, para todos lados, y eso también, tendría que ponerse, en la mesa, porque la exigencia, de que cada vez haya, más juegos, de calidad, más cobertura, en cuanto a copias, en diferentes países, donde ha crecido, este, este mundo lúdico, de manera increíble, pues que sea, cada vez más satisfactorio, porque, pues puede, puede prestarse, a una interpretación, inadecuada, de los intermediarios, o de la gente, encargada, del proceso comercial, que entendemos, por la situación, cada quien, jaló agua, pasó molino, decimos aquí, en México, pero cada vez, nos surge, que haya más estabilidad, en ese sentido, porque, nos va a beneficiar, a todos, va a haber, muchas copias, en circulación, hay mucha gente, que quiere comprar, hay mucha gente, que quiere jugar, sobre todo, aquí en México, y gente, que está pidiendo, muchos juegos, en español, entonces, pues hay oportunidades, que hay que, que hay que darle batería, en todos sentidos, para enseñarles, para compartirles, y para, para mostrarles, que esto, pues tiene todavía, mucha cuerda, y no caer, de repente, en esas, pues yo lo veo, como pequeños huecos, o como pequeños obstáculos, en el camino, como detalles, como los que hemos estado, comentando en este programa, y en otros, que este, pues que si dejan, más, mal sabor de boca, en la gente, que nos dedicamos, a esto, para, para entretenernos, no, así es, y bueno, ya, ya vamos a ir cerrando, esta platiquita, pero no sin antes, puedes echar un vistazo, al futuro, vamos a, yo sé que ahorita, mucha gente, se agüitó, con el Kickstarter, que no pudo vaquear, el Kickstarter, que no le ha llegado, pero, pues como es costumbre, no podemos tener, un episodio, donde no haya antojitos, entonces, pues vamos a hablar, del futuro, de los antojitos, de cada uno de nosotros, así a manera rápida, que jueguito, cual es ese jueguito, que ustedes tienen, en carrito de compra ya, que está atorado en aduana, que está baqueado en Kickstarter, o que ya de plano, está escondido en el closet, para que no los regañen, no sé, quien quiere, quien quiere sacar sus trapitos, al sol primero, el que entró en secreto, a la casa, diciendo, no, fue un regalo, fue un regalo, mira, compré un kilo de tortillas, y vino con este Kickstarter, bueno, voy, 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 si quieres, para, para que ustedes cierren, tranquilos, voy con el mío, que es algo rápido, yo, tengo miedo, pero estoy esperando, aquí, yo creo que ya el otro mes, el Marvel Zombies, debería venir de camino, se supone que llegue en junio, sí, sí, tengo miedo, pero, pero, tu paquetero tiene más miedo, sí, yo creo que sí, el que, el que se está escondiendo, pero, pero creo que yo, como es, yo me estoy escondiendo el juego, porque todavía tengo miedo de jugarlo, no es que el juego se está escondiendo, es el, que sí me llegó hace poco, es el Hegemony, que, tengo muchísimas ganas, pero, agarra a Mario, agarra a Mario, sí, tengo un miedo, para leerme esas reglas, pero, me encanta, la idea, del juego, que es este juego, asimétrico, cuatro jugadores, eh, un juego político, socioeconómico, que uno es clase trabajadora, otro es clase, que crea, empleos, las empresas, otro es el gobierno, y el otro jugador, no me acuerdo, cuál, cuál clase es, pero, es tratar de mantener, esta ciudad, con todas esas clases, completamente asimétrico, cada efecto, lo que haga un, jugador, impacta, a los otros jugadores, o sea, se ve, increíble, y en los reviews, que he visto, no, y ahorita fuera del aire, que, que Mario te acabe, de convencer, que ya abras ese juego, sí, fijo, este, yo me, perdón, perdón, Josh, nada más, este, como cereza en el pastel, como dicen por ahí, o como aceituna en el coctel, Alejandro, ese juego vale cada centavo, ah, sí, y ese juego, tienes que, eh, encararlo, en cuanto al aprendizaje, con una óptica, no tan, tan estructuradamente educativa, o de manual, tienes que ver todo el marco conceptual, platicadito, como, como, noveleado, y todo lo demás te va a quedar claro, porque, es, si, si tú te avientas una semana viendo CNN, este, ya, ya, ya sabes jugar el juego, jajajaja, 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 eso es lo que yo quiero en todos mis juegos de mesa, jajajaja, 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 mira, a lo mejor exageré, pero lo que te quiero decir es que, si te pasaste, es como decir, voy a ver National Geographic una semana, y ya se jugará Cnova, o sea, no, así, por supuesto, digo, pero por lo menos te da la carnita necesaria en cuanto a la temática, claro, 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 pero, pero ese juego si tienes que, este, es una emulación muy bien hecha, de, de cómo, de cómo funcionan las cosas, en el mundo económico, el mundo político, y el mundo social, de nuestros tiempos, entonces, este, está bien interesante, bien padre, no, no lo sufras, es un juego que tienes que disfrutar, y si en algún momento necesitas ayuda para comentar o retroalimentar, dentro del aprendizaje que le des, te ayudamos, eh, con todo gusto. Nadie sé cuál, cuál puerta era tocar, está bien, muchísimas gracias, te gustes. No, y si le dices a Mario, va a estar ahí en la puerta, ni siquiera vas a tener que tocar, es su hit de este momento, antes de que Mario, y presuma su nueva adquisición, yo, en teoría, mañana llega a mi puerta, City of the Great Machine, que es un jueguito, uno contra todos, eh, con temática steampunk, la verdad es que le tengo muchísimas ganas, el sistema de juegos, se me hace muy padre, con un cierto estilo de programación, y turnos alternos, entre la máquina, que es un jugador, y los jugadores, que son un equipo, que están intentando cada uno, meterse la pata, eh, creo que va a estar bastante interesante, le tengo bastantitas ganas, y soy muy fan de las temáticas steampunk, y no había habido un jueguito, que me llamara tanto la atención como ese, entonces, pues ya, ahí les estaré contando. Bien, excelente, Omar. Pues en realidad, no sé que pueda venir próximamente, yo ya tengo, me llevé la tarea, ah, bueno, sí, el Earth definitivamente, se me antoja, eh. Sí, ya estamos para echar a la mesa el Earth, y creo que también, por ahí viene el, el Mobile Markets, y este. Sí, el de Smartphone Inc., no es expansión, es un juego stand-alone. Es un juego aparte. Ajá, es un juego aparte. Ah, ¿me lo jurás? Sí, sí. Fíjate, ni sabía, ni lo conocía, yo pensé que tenía que ver. Ahí se ve quién hace la curaduría en esta casa. Sí, oye, bueno, también se veía interesante, quiero decir. Sí, no, no. Pensé que la expansión. Ya Josh por ahí en un video lo, lo comentó. Sí, 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 tengo que, sí se me llama bastante la atención, en cuanto lo pruebes, me dices qué tal, porque sí. Sí, 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 aquí mismo les decimos qué tal. Perdón, Omar, decías. No, 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 que yo me llevo la tarea, me habían recomendado uno antes de empezar el programa, Alejandro, que ya ni anoté el nombre y ni pude buscar, así que si me lo podría repetir, estaría de perlas. ¿Te acuerdas, Ale? Ya, ya se me fue. ¿Cuál era que estábamos hablando al principio? Ah, ya hablabas de los juegos que te hacían llorar. Ah, ya, 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 la de Here I Stand, ¿no? Ah, sí, Here I Stand. Here I Stand, que lo edita de Vir, si no me equivoco, ¿no? Ok, y ya como sueño guajiro, les comento que por ahí ando viendo a ver qué onda con Frostpunk. Uf, a ver, a ver, obra de tu paquetero también. A ver, a ver. Sí, ese, ese, ese sí que me llama la atención, no he jugado al videojuego, pero me llama mucho la atención. Sí, acá también, este, ha causado mucha, fíjate que, que, que de manera normal así tendría que ser, o sea, por lo a vista, eh, entra el, el amor, ¿no? o sea, y siempre como que volteas a ver algo de lo que, de lo que te llama la atención y de ahí viene la investigación. Entonces, es inevitable que Frostpunk no te, no te cache en la primera visualmente, ¿no? Bueno, aparte la, tan solo la portadita del juego, híjole, se ve, se ve bastante. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este bonito podcast, pero antes de despedirnos, Ale, yo sé que eres miembro importante de Gamer Rush, por no decir el único miembro de Gamer Rush, pero cuéntanos, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué se avecina? Para los que no te conocen, ¿dónde podemos encontrarte? ¿A qué te dedicas? ¿Este es tu momento publicitario? Dale. Bueno, Gamer Rush, su objetivo principal siempre ha sido como, como tratar de hacer algún tipo de review rápido, o dar información rápida de juegos, o cosas de juegos, entonces, estoy más activo en Instagram, ahorita estoy con una reestructuración de que, ¿qué quiero hacer? Entonces, tal vez no he publicado tanto, pero en Instagram estoy tratando de hacer un poco más reels, ya sea, unboxing de juegos, o algún, alguna impresión del juego, un poco más como, como real, como tal, y en YouTube, ahorita estoy montando ya los reviews más serios, o más largos, por así decirlo, en Instagram, en YouTube, o los unboxings, que sí los hago live, los unboxings and chill, de los juegos o las cajotas que me lleguen, y también los podcasts que se llama Coffee and Meeple, que se lo hago con Gaby, que es como mi co-host de programa, que eso es los viernes cada 15 días en YouTube. Buenísimo, saludos a Gaby también. Gracias, gracias. Y eso es prácticamente todo lo que, donde me pueden encontrar, y seguir principalmente. Perfectísimo, pues ya se la saben, vayan y chequen todo lo que Gamers Rush anda haciendo, en todas sus redes sociales, YouTube, Instagram, y nosotros nos despedimos, Ale, muchísimas gracias por haber estado en este podcast, la verdad es que, nos encantó tenerte, espero que también, tú hayas tenido un muy buen rato, y pues, los dejo yo con el mensajito de despedida, de todo, tanto de Omar como de Mario, tomen agua, yo soy Josh, les digo adiós, y pues, despídanse chicos, ahora sí. Muchísimas gracias, nos lo hemos pasado súper, gracias por venir, Ale, gracias Josh, por todo el soporte y la compañía, este, en el programa, padrísimo, un saludo a todos, y el agradecimiento a los que nos escuchan, porque, pues estamos dando nuevamente, impulso a este podcast, To Play The Talk, siempre es un gusto que, que podamos compartir con ustedes, y, pues esperamos seguir por aquí, otro ratito más, muchísimas gracias Omar, por producir, y por estar al pendiente, de toda la, la parte técnica, y el soporte, y además, por el, pues obviamente, ya la participación, cada vez más activa, este, pues de lo que es el, el compartir la experiencia, en cuanto a los juegos, ¿no? Gracias, gracias a todos. Esperemos que se le hayan pasado genial, gracias nuevamente Ale, por venir a este programa, espero te lo hayas pasado chido, gracias por la cátedra, que yo la disfruté, aquí atrás, y pues nada, recuerden escucharnos, en todas las plataformas, también ya, ahora un poquito más activos, en Instagram, y en las redes sociales, entonces, ustedes búsquenlo, y aparecemos en donde sea, eso sería todo amigos. Buenísimo, muchas gracias, gracias a todos. No sé si están en donde sea, pero ahí andamos. Bye. Gracias por la invitación, cuídense todos, gracias. Chau. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.